La titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Alicia Vázquez Luna, confirmó que el resultado de los operativos y detenciones de presuntos delincuentes ha logrado la ubicación de 12 osamentas en el municipio de Emiliano Zapata y otros más en Amacuzac. La encargada de la seguridad, Ed Morelos, expresó que en un inmueble del municipio de Emiliano Zapata se descubrieron 12 osamentas, que de acuerdo a la cronota diagnóstico, prueba que detecta el tiempo de muerte, contaba con dos años de haber sido sepultado, según informes de la Procuraduría General de la República Delegación Morelos. Vázquez Luna dijo que en el caso del inmueble ubicado en el municipio de Amacuzac, los cadáveres que se encuentran sepultados podrían ser originarios de otras entidades, por lo que el titular de la Procuraduría General de Justicia, Rodrigo Dorante Salgado, está en coordinación con sus homólogos del Estado de Guerrero y del Estado de México para identificar los cuerpos sin vida. Lo que sí te reitero es que se está coordinando con el Estado de Guerrero y con el Estado de México para que se logre la identidad de estas personas y corresponden a esos estados. No podemos nosotros dar mayores datos, porque de lo contrario se entorpecen las investigaciones. ¿Cuántas fosas están ahí? ¿Esas personas de Amacuzas? ¿Las mataron en otros casos? No, no son fosas, es un inmueble en donde se hizo un descubrimiento de cuerpos. Insisto, será el cronotanato diagnóstico el que nos di qué tiempo tienen estos cuerpos ahí. La funcionaria estatal aseveró que solo han sido dos inmuebles, uno en Emiliano Zapata y otro más en Amacuzac, sitios en donde se han hallado osamentas, mientras en el caso del municipio de Xochitlpec, hasta el momento las autoridades no han descubierto ningún cadáver. Y es que mediante un comunicado de prensa por parte de la Fiscalía Morelense confirmó el hallazgo de seis cuerpos masculinos que oscilan entre los 30 y los 65 años de edad en el paraje de Aguatitla, ejidos del poblado de Guajintlán del municipio de Amacuzac. Para Noticieros El Regional, Erick Abraham.